La primera acción del gobierno fue solicitar la revocatoria de la medida cautelar y se deje funcionar al CITRAMS como antes. Así lo informó el viceministro de Transporte. Y es que de acuerdo al gobierno, todo el procedimiento se hizo en regla. La Casa Presidencial, a través de la Secretaría Jurídica, interpuso un recurso de revocatoria para que se suspenda esta medida cautelar y puedan las cosas seguir funcionando hasta que resuelvan de forma definitiva. Mientras se ponen de acuerdo, el viceministerio de Transporte tiene un plan contingencial a partir de este jueves, día que iniciará la circulación vehicular. Para eso ya se trabaja con gestores de tráfico y la Policía Nacional Civil. Vamos a colocar alrededor de 30 policías de tránsito en todo el dispositivo, dos motocicletas que anden verificando, 30 gestores de tráfico en las intercepciones. Que no haya mucho congestionamiento, evitar accidentes de tránsito, alguna persona que pueda ser atropellada. Acuérdense que en algunos tramos de la carretera del CITRAMS mucha gente circulaba ahí a pie. Ahora todo está en manos de la Corte Suprema de Justicia, organismo que debe resolver sobre la legalidad del CITRAMS, dice el analista Félix Ulloa. La parteza jurídica de si hay en la prestación de este servicio público la necesidad de una concesión para que un particular pueda otorgarlo porque es una parte y una obligación del Estado hacerlo. Aunque también se hace un análisis político de por qué el gobierno decidió ejecutar de esta manera el proyecto y no llevarlo a concesión en la Asamblea Legislativa. La aritmética legislativa que estaba conformada al momento que este proyecto se iba a presentar no daba los votos ni el número necesario para aprobar una concesión de este tipo. Según el Ejecutivo, la medida cautelar afectará a más de 45 mil usuarios del CITRAMS. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.